¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya vieron en la descripción del video, vamos a ver quién tiene acceso a tu cuenta de Facebook y cómo podemos quitarle el acceso a estas sabandijas. Y todo esto porque en un video que hice en TikTok, en mi cuenta de TikTok, José Matsu, en pleno video me di cuenta de algo. Ahí les dejo el video, a ver si se dan cuenta. ¡Hey! ¿Quieres saber quién quiere hackear o ya hackeó tu Facebook? Solo vamos a las tres rayitas, luego bajamos hasta Configuración y Privacidad, ahora Configuración, luego Seguridad e Inicio de Sesión. Escoges Ver Todo. Aquí vas a poder ver dónde y cuándo entraron a tu cuenta y desde qué dispositivo lo hicieron. ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! ¡What! ¡What the f-! Como vemos, aquí por ejemplo dice que he estado en Barranca. En realidad no he estado en Barranca, pero asumo que a veces cuando uno prende y apaga el celular o las veces en las que no hay una buena itinerancia, el GPS puede no ser exacto, sobre todo cuando el equipo tiene la pantalla apagada. Así que es normal que no oiga muy buena precisión en la ubicación, pero no así en la hora o en el equipo que se está conectando. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Así que si tú conoces los equipos que ves, todo bien, no te preocupes tanto por la ubicación, pero si los equipos no los conoces, como este Samsung Galaxy S8+, hay que tener cuidado. ¡Creo que es muy obvio que sí! Otra cosa a tomar en cuenta es que a veces dice Android y no el nombre del equipo. Lo que pasa es que a veces no entramos en la aplicación de Messenger o de la aplicación de Facebook, sino que estamos entrando desde una página web, porque a veces nos logueamos con Facebook desde un juego, desde otra aplicación que requiere loguearnos con nuestra cuenta de Facebook, y eso puede ocurrir, es normal que aparezca. Mientras diga Android y tu ciudad, o sea una hora que tú identifiques, no quiere decir que te hayan hackeado necesariamente. ¡Nunca lo sabremos! Pero, como vemos aquí, yo no he usado un Galaxy S8+, y mucho menos he estado en Pucallpa, la dirección es demasiado inexacta porque esa ciudad está a muchas horas de distancia, y además ese equipo se logueó dos veces, yo no tengo ningún familiar o conocido que tenga esa marca de dispositivo, así que por lo tanto, estamos hablando de que alguien ha entrado a mi cuenta. Pero, ¿por qué si yo no tengo nada que ocultar? Yo no le debo a nadie. ¿Asustado, Potter? Pero uno nunca sabe, pues, ¿no? A veces de quien menos sospechas, te pueden estar tratando de espiar. Podría ser el fin del hombre araña. Y bueno, tal vez porque la clave que estuve usando era demasiado sencilla, pero no basta con cambiar la contraseña, nada más. Primero tenemos que ir aquí, a la parte de abajo, y vamos a cerrar todas las sesiones. Nos vamos a asegurar que todos los dispositivos, computadoras, celulares, tablets y televisores que tengan tu cuenta de Facebook asociada, pierdan el acceso. Y una vez que ya cerramos todas las sesiones, recién vamos a poder cambiar nuestra contraseña. Y no solamente la contraseña, sino también sería prudente cambiar las opciones que nos recomienda Facebook, como el correo asociado, como la pregunta secreta. También es bueno revisar la opción de ver correos electrónicos recientes de Facebook, para poder ver si tal vez hemos solicitado cambiar contraseña. Y si no la hemos solicitado, al menos veremos si es que tal vez otra persona ha intentado restablecer nuestra contraseña, o cambiar de contraseña, o cambiar de correo. Por eso yo ya cambié hasta mi correo asociado, para evitar problemas, pues, si no, ¿cómo es que te muestro esto? Pues, papá. Aprovecho para mencionar que no hackeo ni espío cuentas de Facebook, ni de Instagram, ni de nada. De hecho, me gusta ser una persona previsora de riesgos informáticos. Pero no por eso, quiere decir que haré lo contrario. Así que ya saben, no me escriban pidiendo que les recupere el Facebook de la mamá, de su papá, de su hermanito, de su abuelita. Eso no va a pasar. Aquí no hacemos eso. Para evitar perjudicar a nadie. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y si quieres los mejores tips de seguridad informática y hacks de Android, visita mi TikTok, José Matsu, y únete a mi grupo de Telegram, el cual te dejo también en la descripción del video. No olvides dejarme un like así de grande, y tocarme la campanita, para que no te pierdas mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!